Hola que tal a todos, bienvenidos a este nuevo video en donde hablaremos de bioética, 5 cosas que debes tener presente al hablar de ella. La bioética es una rama de la ética. El término bioética es un neologismo que aparece por primera vez en 1970 acuñado por R.B. Porter. Su composición de etimología griega hace referencia a dos realidades muy relevantes para el ser humano, bio que es vida y etos que es ética. Analiza la ciencia de la vida y la salud a la luz de la moral y la ética. Intenta establecer cuáles son las soluciones satisfactorias para todas las personas e instituciones implicadas en un dilema ético, el sistema sanitario, el paciente, su familia y el mismo profesional. ¿De qué se ocupa la bioética? Analiza la experiencia del deber en la realidad compleja de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud que comprende aspectos como las políticas sanitarias, la definición de salud o enfermedad, la relación sanitaria, la ética de los profesionales sanitarios, la utilización de la tecnología sanitaria y la investigación en las ciencias de la vida. ¿Por qué surge la bioética? Son tres los factores que han influido en su aparición. Los cambios en la relación sanitaria y en el concepto de salud. Los grandes avances científicos y técnicos en el campo de la ciencia de la salud. La universalización de la asistencia sanitaria en una situación de recursos limitados. La bioética está presente también en los avances en áreas de la biología y la medicina como el trasplante de órganos, la reproducción humana, la ingeniería genética, también los progresos en reanimación, tratamientos de dolor en oncología. Estos avances han llevado a los profesionales de la salud a plantearse si todo lo que es técnicamente posible es éticamente correcto. Piensa en la pregunta anterior y con tu experiencia y formación trata de dar una respuesta. Para terminar debemos tener en cuenta tres elementos. La bioética se fundamenta en la pluralidad y en el respeto a los diferentes valores de las personas. Esta fundamentación con respecto a los diferentes valores de las personas se basa en el principio de que todos los humanos merecen consideración y respeto. Los cuatro principios de la bioética son la beneficencia, la no maleficencia, la justicia y la autonomía.